Muy buenas noches y en esta ocasión me encuentro acompañada de los representantes de la marca Tokio que como bien podemos ver se llevaron a casa tres galardones en diferentes categorías. Bueno, comenzamos un poquitito hablando acerca de qué se siente ser Top of Mind en tres categorías. Bueno, buenas noches. Nada, para nosotros realmente es un orgullo. Estamos muy agradecidos con toda la organización y por supuesto muy contentos con estar tan bien posicionados en la mente de los consumidores. Es una marca Tokio, es una marca que ya tiene muchos años en el mercado. Y bueno, esta es una prueba del trabajo que se viene haciendo y de la importancia de estar en tantos hogares paraguayos. ¿Qué desafíos tiene llevar justamente la responsabilidad de ser Top número uno en la mente del consumidor en estas tres categorías? Bueno, y realmente estos tres premios son fruto del esfuerzo, como bien comentaba Tania, y realmente mantener esto es lo más difícil, ¿verdad? Porque eso implica que tenemos que estar desde mañana nuevamente pensando en cómo satisfacer a las personas y cómo no decaer en ese aspecto, ¿verdad? Porque hoy estamos muy bien posicionados y mantenernos en la cúspide es todo un desafío para nosotros, pero lo hacemos con gusto, ¿verdad? O sea, queremos seguir estando en los hogares de los paraguayos ayudándole en el día a día y que disfruten de nuestras marcas, como lo vienen haciendo hasta hoy, ¿verdad? Perfecto. Les agradezco muchísimo por este tiempo. Muchísimas felicidades que sigan disfrutando de su noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias.